En Iquia, Camacol se juega la Copa América de Futsal y lo que uno espera es que la selección brasileña hable portugués. No sé, fala portugués. Muito obrigado. Muito obrigado. Más o menos. Poquinho. Poquinho, poquinho. Son 12 selecciones que muestran lo mejor del futsal, siempre en época de sembrina en el municipio de Bello. Brasil, Perú, Ecuador, Guatemala, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Estados Unidos, Ecuador. Si son Brasil, tienen la obligación de ser los campeones, pero los ecuatorianos están imparables, son los líderes y marchan invictos. La clave del éxito es copiar el talento de un crack. Me gusta el fútbol, pero como aquí empezó Ronaldinho empezó jugando fútbol sala y fútbol del salón, empezamos jugando aquí para ser como Ronaldinho. El ex técnico de la selección Colombia de futsal es uno de los creadores de este formato que a través del juego se le inculca a sus pequeños el aprendizaje de otras culturas. A los niños les instruimos la historia un poco de cada país, de las culturas, de la parte deportiva y máxima ahora que viene el campeonato mundial el próximo año. Más de 200 niños participan de la séptima edición de este torneo que hace feliz a sus participantes en plena temporada de vacaciones.